Hola a todos, les habla Josué Cañas y les doy la bienvenida a un nuevo video de ¿Qué golazo vino tinto? En este canal te traeremos todas las novedades del fútbol nacional, de los venezolanos en el exterior y de la vino tinto. Comencemos con el video. Jefferson Soteldo disputó el partido completo con Santos, que cayó 1 a 0 ante el Palmeiras, partido válido por la final de la Copa con Nuevo Libertadores. Este compromiso se llevó a cabo en el Estadio Maracaná. Con esta derrota, el Santos queda subcampeón del torneo y su próximo partido será el día miércoles ante el Gremio en el Brasileirao. Deina Castellanos fue titular, marcó gol, dio asistencia y salió sustituida al minuto 76 en el triunfo 2 a 1 de su Atlético de Madrid sobre el Eibar, partido válido por la 17ª jornada de la Liga Iberdrola de España. El tanto de la delantera venezolana llegó a los 53 minutos de juego, para colocar el 2 a 1 definitivo en el marcador. Deina ya suma 9 goles en el torneo. Con esta victoria, las colchoneras se posicionan cuartas con 34 puntos y su próximo partido será el día domingo ante el Granadilla Tenerife. Darwin Machís jugó el partido completo con Granada, que empató 0 a 0 ante el Celta de Vigo por la 21ª jornada de la 1ª división de España. Este compromiso se llevó a cabo en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Changel Aguilera también fue titular con el conjunto nazarí y disputó el partido completo. Con esta igualdad, el Granada se coloca séptimo con 29 puntos y su siguiente compromiso será el día miércoles ante el Barcelona por los cuartos de finales de la Copa de Rey. Alexander González disputó la totalidad de minutos con el Málaga, que venció 1 a 0 al Alcorcón, partido válido por la 23ª jornada de la 2ª división de España. Joshua Mejías fue suplente con el conjunto blanquiazul y no ingresó. Con esta victoria, el Málaga se posiciona decimosegundo con 31 puntos y su próximo partido será el día domingo ante el Zaragoza. Mientras que en el Alcorcón, Víctor García fue titular y disputó el partido completo y Samuel Sosa fue suplente y ingresó al minuto 55. Con este traspié, el Alcorcón se coloca último con 20 puntos y su siguiente compromiso será el próximo lunes ante el Ponfecadina. Sergio Córdoba fue suplente, ingresó al minuto 62 y marcó gol con el Arminia Bielefeld, que perdió 3 a 1 ante el Colonia por la 19ª jornada de la Bundesliga. El tanto de la Pantera llegó a los 72 minutos de juego para descontar y colocar el 3 a 1 definitivo en el marcador. Este es el segundo gol de Córdoba en el torneo. Con esta caída, el Arminia Bielefeld se coloca decimosexto, está en zona de arrepechaje con 17 puntos y su próximo compromiso será el día domingo ante el Werder Bremen. El general Thomas Rincón jugó el partido completo en la igualdad 1 a 1 de su Torino frente a la Fiorentina por la 20ª jornada de la Serie A de Italia. Con este empate, el Torino se posiciona décimo séptimo con 15 puntos y su próximo partido será el día sábado frente a la Atalanta. Jordan Osorio disputó el partido completo en la caída 2 a 0 de su Parma frente al Napoli en la Serie A de Italia. Este compromiso se llevó a cabo en el Estadio San Paolo. Con este traspié, el Parma se posiciona décimo noveno, está en zona de descenso con 13 puntos y su siguiente compromiso será el día domingo ante el Boloña. John Murillo fue titular, dio asistencia y salió sustituido al minuto 94 con Tondela que venció 2 a 0 al Farense por la decimosexta jornada de la Primera División de Portugal. Con esta victoria, el Tondela se posiciona octavo con 18 puntos y su siguiente compromiso será el día viernes ante Pacos de Ferreira. Jefferson Zavarino fue titular y salió sustituido al 90 más 8 con Atlético Mineiro que se impuso 2 a 0 a Fortaleza en el Brasileirao. Con este triunfo, el Mineiro se posiciona segundo con 60 puntos y su próximo compromiso será el día miércoles ante Goyaz. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén al tanto de todas las novedades del fútbol nacional. Denle me gusta al video si les ha sido de su agrado y nos pueden seguir tanto en Twitter e Instagram como arroba Q-Golazo-V. Ahí se podrán enterar al momento de todas las novedades del fútbol nacional. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.